Ya en las entrevistas previas del fin de semana, Ricardo Lagos se mostraba dolido porque se pusieran en duda sus credenciales socialistas. Y el cuestionamiento no le era ajeno, provenía de sus propias filas. Eso que llaman el fuego amigo o la quinta columna del socialismo, que en un ejercicio de total realismo político sacrificó en su comité central al primer socialista que llegó a la moneda después de Salvador Allende. Y uno de los tres que cuelga en la sede partidaria. Voy a hablar de nuevo para probar el audio. Uno, dos, tres. ¿Estamos ok? ¿Todos? ¿Están todos con el audio ok? Los chilenos me conocen, no soy un caudillo. Sé escuchar la voz del pueblo y someterme a su veredicto. Amigos, la vida continúa. En seis minutos con 35 segundos, San Ricardo Froilán Lagos Escobar ponía fin a su tercera campaña presidencial, si consideramos también la del 93 con Frey. Claro, que en ese tiempo sus partidarios no confundían efectos con afectos, como él mismo se tupió en su discurso de misionario. Tampoco se me pasa por alto que el efecto, perdón, tampoco se me pasa por alto que el afecto y el compromiso. Siete meses de campaña en un camino a la moneda que se volvió puesta arriba, en lo que estaba destinado a ser el corolario de una carrera política que partió en medio de la dictadura que Lagos desafió, algo que tal vez hoy día no todos recuerden. De nuestro derecho a protestar en nuestra tierra y nuestra patria. La patria es de todos, no de algunos. Y por eso hemos llegado acá, a señalar el derecho que tenemos a estar en nuestra patria, a protestar acá en medio de nuestra patria. Y usted ve aquí como se ve la fuerza de carabineros por este derecho que es el nuestro y que nadie nos lo va a poder quitar. A ratos he hecho de menos, cuando antes me paseaba y me iba mejor en las calles. Siento que ha sido difícil hacer este camino con un costo familiar, eso. Que mis nietos piensen que tuvieron un buen abuelo. Lagos, que se retiró como uno de los presidentes más queridos de Chile, parecía no reencantar nuevamente a los suyos, que el crédito conaval del Estado, que el diseño del Transantiago, que las concesiones draconianas, que el aplauso de los empresarios, todo se le enrostraba, aunque haya sido precisamente en Unicare, donde empezó a dar vida a su última aventura presidencial. Acá, mis amigos, no hay problema financiero. Aquí falta decisión política. Teníamos 40 kilómetros de metro en el año 2000, terminamos con 90 kilómetros. Pero desde esa época hasta hoy, hay unos cuantos hoyitos hechos. Ocho años perdidos. A ver, lo estoy pensando. Hay días que me siento con los ánimos de que esto se debe hacer. Que no me digan a mí que por temor a perder una elección no seré candidato. Esa no es un argumento. ¿Cómo hemos llegado a esto? Un hombre tan preparado mundialmente como es reconocido. Porque a pesar que el Partido Socialista le dio vuelta la cara, lo que significa el presidente Lagos. Lagos, que en los 70 ya sufría con la división de los socialistas, entre los de Almeida y los de Altamirano, se declaraba completamente neutral. Pasaba a ser parte de los suizos. Le voy a recordar, General Pinochet. Después de la alianza democrática, de ahí al dedo contra Pinochet en de cara al país. De pretender estar 25 años en el poder. Luego de su derrota, víctima y símbolo del binominal en el 89, ministro de Educación en el 90, candidato de su bloque en el 93, ministro de Obras Públicas en el 94, presidente que culminó su sexenio, ungiendo a una de sus ministras, a una de sus compañeras, a una correligionaria socialista. Parece que ganamos. Muy bien, muy bien. Voy a llegar a algunas tareas que tengo por aquí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, te veo mañana a las 9 en tu casa. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Lagos dando cátedras por el mundo, amigo de célebres escritores y exmandatarios, capitán planeta de la ONU, que ya el 2009 coqueteó con un retorno a la moneda, pero tuvo mayores condiciones. Y no me parece que si hay una elección primaria para elegir el candidato del partido A y el candidato del partido B, en circunstancias que como líder de la coalición los encabece y los encarne a todos. Así de simple. Adiós. Es feliz, esta reunión fue espléndida. Una decisión difícil, me imagino. Todas las decisiones son así, gracias. En eso consiste gobernar, en tomar decisiones. El comité central del Partido Socialista, el mismo que en su tiempo permitió a Lagos ser el único chileno con la doble militancia también en el PPD, hoy ha sellado su destino y gatillado su retiro, y por casi el doble de los votos. Lagos agradeció a los que fueron leales hasta el fin en el sindicato de un banco, que lo volvió a aplaudir como en sus mejores tiempos. Gracias.